Para cantar la banda Para cantar la banda se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Arriba y arriba, arriba y arriba Él dijo así, yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Cada vez que me mira, cada vez que me mira se le endereza La niña de los ojos, la niña de los ojos por mi pureza Quitilín, 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 quitilín Que suena la campana, que suena la campana De malibran, de malibran, de malibran Una vez que me dijo Una vez que me dijo que era bonita Se me puso la cara Se me puso la cara coloradita Arriba y arriba Arriba y arriba Él dijo así, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Una vez que me dijo Una vez que me dijo que era hermosa Se me puso la cara Se me puso la cara color de rosa Arriba y arriba Arriba y arriba Él dijo así, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ay, te pido, te pido Ay, te pido, te pido De compasión Que se acabe la bamba Que se acabe la bamba De nuestro sol Arriba y arriba Y arriba y arriba Él dijo así, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré 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 Por ti seré